Veniste siempre a jurarme que me amabas Igual que todas te burlabas de mi amor Nos hace tanto por llamar con sufrimiento Un día con otros tú también vas a llorar Estoy muy triste porque tengo que marcharme Estoy muy lejos donde no te vuelva a ver Pero me duele dejar todo lo que quiero Adiós ingrata, ay te dejo mi canción Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Y así no sabés cómo duele recordarla Estoy muriendo poco a poco por amarla Si no regreso es que no pude olvidarla Me dijo que si le engañaba Muy pronto me iba a dejar Tal vez fue que yo no dudaba Era lo que vio a pasar Se fue de mi lado dejándome solo Ya no me quiso aguantar Por más que luego no habrá Ya no me quiso aguantar Ya no me quiso aguantar Ya no me quiso aguantar Perdí yo el derecho de amarla Perdí su confianza y su amor No debo ni quiso aguantar No debo ni vivir a buscarla No debo ni vivir a buscarla Y le se reprocho mi error Se fue de mi lado dejándome solo Ya no me quiso aguantar Por más que le ruego No habrá de escucharme Ya no ha de regresar Ya no ha de regresar Si algún día llegar a encontrarla Sé bien que le voy a rogar Y al ver que no dejo de amarla, tal vez me podrá perdonar Se fue de mi lado dejándome solo, ya no me quiso aguantar Por más que le ruego no habrá de escucharme, ya no ha de regresar Orale, para que anden sus temas pegaditos, oiga, gracias, gracias, seguimos